Campamento La Finca, un lugar que transmite paz y amor. En contacto íntimo con la naturaleza es el sitio ideal para sus eventos, seminarios, retiros, vigilias, actividades familiares y reuniones organizacionales. Le ofrecemos servicio de catering service, equipo audiovisual, animación de eventos y hospedaje a precios muy competitivos. ¡Contáctenos y siéntase como en casa! Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida. Muy buenos días de nuevo acá con su mañana con Fanny, la Fundación Abrazo con Amor les saluda y muy felices nuevamente de compartir aquí en el piso 17 el Mirador del Restaurante en el Hotel Holiday Inn. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Sí, pues muy contentos aquí en el piso 17 del restaurante El Mirador en San José, en el Puro Centro y muy contentos hoy de que estamos acá en familia. Estoy con mi esposo y pues también tuve el privilegio de poder también traer a mi hija Génesis acá al set. Génesis, este, mi hija apenas tiene 15 años, aunque no lo parezca. La amamos muchísimo y creo que ella en este programa le va a hablar muchísimo a los padres y es la intención en nuestro corazón del por qué la invitamos el día de hoy. Hola Génesis, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro muchísimo. Génesis, ¿qué tal si te presentas un poco antes de entrar en materia? Bueno, creo que ya me presentaron. Sin embargo, mi nombre es Génesis, tengo apenas 15 años, estoy en décimo y bueno, soy amante del arte, de la cultura, de la política. Me gustan mucho todas las ramas del arte, me gusta mucho la música y eso. Ok, eso es, ella es Génesis. Ella es Génesis, pero en realidad no es solo eso. Conozco a Génesis y miro a Génesis una hija que no solo le gusta el arte, es muy estudiosa, muy aplicada y le gusta la política. No dejaste de mencionar cuánto le gusta la política. Y le gusta la política desde los 12 años, más o menos, 11 años, ya me está mencionando que, cuento el secreto, cuento, lo cuento. Me gusta, me comenta que desde los 11 años quiere ser presidenta. Y no, y no solo eso, entonces, pues les voy a contar, televidentes, familia. Tenemos una hoja, o tiene una hoja donde están todos los presidentes, que recién salió hace como unos 15 días. Y de último, puso su foto. Sí, y eso se llama tener fe porque realmente, si algo hemos aprendido es apoyar totalmente los anhelos del corazón de Génesis, ¿verdad, Génesis? ¿Qué anhelos tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tú aspiras? ¿Qué es parte de tus sueños? Bueno, como mi papá dijo, desde que tengo seis años, mi sueño ha sido ser presidenta de Costa Rica. Claro, seis. Es lo que me gusta, me gustaría meterme en el área de la política. Mi sueño es en la universidad llevar derecho y estudiar leyes. Es algo que me apasiona muchísimo. Creo que tengo el carácter para llevar una carrera así. Y además de eso, más que todo, la pasión. Fuera de eso, me gusta desarrollarme en las áreas artísticas también. Me gusta mucho el baile, me gusta mucho la música. A pesar de que no sé mucho de instrumentos, sé lo básico del piano y me gusta guiarme de esa manera. Llevo nueve años estudiando en una escuela de música canto y me especializo en la ópera. Entonces, más adelante me gustaría trabajar como cantante de ópera, ya sea en algún restaurante, en algún hotel o a donde Dios sea, abriendo puertas. Además de eso, pues tengo ambiciones muy grandes y lo digo con toda humildad. Me gusta apuntar para arriba, apuntar en alto y no conformarme con lo que tengo, sino verme en éxito y éxito y éxito. Qué bueno, me alegra mucho eso. Exacto, y eso es lo que conocemos de Génesis. Y este es el pie del inicio de este programa. Bueno, que los padres de familia puedan escuchar a sus hijos. Yo voy a contarles desde los cuatro años, miro a Génesis cantándole a las gallinas, a los pollitos. Ella anda por el jardín cantando e inventando canciones. Cuando miré esta cualidad de mi hija, le dije a mi esposa, esta niña como que canta y no se pierde. Adicional, inventa bonito las canciones porque con buen ritmo y todo esto. Y bueno, como a mí me gusta el arte también. Yo soy actor, estudié actuación. Entonces, miré que había un talento en ella. A pesar de que se escuchaba no tan coordinada, pero sí tenía una pasión. Sí había ese llamado a querer estar cantando. Y yo, aquí pasa algo, te comento a mi esposa, aquí pasa algo con Génesis y qué tal si desde su corta edad la empezamos a apoyar con lo que respecta al canto que andaba cantando por todo lado. Sí, y de ahí inició la gran travesía porque fue una gran travesía, como no sé si ya les hemos comentado en otras ocasiones, pues tenemos una familia grande, ¿verdad? Tenemos cuatro hijos y los tres que les presentamos en otro programa, pero justo aún en embarazos, aún en los procesos, aún en las circunstancias de salud, mi esposo siempre fue muy fiel y muy leal en apoyar a Génesis con la parte musical. Y aunque estaba recién mejorada, yo siempre corría a las reuniones de la Escuela de Música en Mercedes Norte y eso fue algo que realmente lo he valorado muchísimo, mi amor, porque el apoyo, el incentivar a nuestros hijos tiene un gran beneficio a nivel familiar. Y lo vemos, un joven que está ocupado, que tiene algo en que distraerse, un joven que empieza a ocupar de su tiempo en temas de arte, pues es normalmente un joven que no va a tener tiempo para muchos otros pensamientos en su cabeza, ¿verdad? Sí, recuerdo entre estos anécdotas y papás, apoyemos muchísimo a nuestros hijos, porque cuando la metimos en la Escuela de Música y su instrumento, porque solo podía estudiar un instrumento, fue el canto. En los inicios, el proceso económico era difícil. Recuerdo que tenía que bajar hasta tres noches. Cuando digo bajar es porque nosotros vivimos en Los Ángeles de San Rafael de Heredia y hay que bajar hasta Mercedes Norte. Entonces, en carro es como unos 30 minutos. Bajar es quedarme afuera de la clase. Hasta una hora. Hasta una hora y teníamos un carrito que no tenía ni aire acondicionado, recuerdo. Entonces, yo con ese calor ahí, esperando a Génesis una hora, hora y media y subir. Sí, posterior, el miércoles, y eso fue lunes, el miércoles de nuevo. Y los primeros tres años eran tres noches, recuerdo. Sí, fue verdad. Entonces, eran tres noches yo esperando a Génesis ahí a que estudiara. Esto por un año, posterior dos, tres, cuatro, y ahora se hace cansado, difícil económicamente. Sí, sin dejar a un lado el cansancio para Génesis, porque recuerdo que ella salía de clases a las dos y veinte de la tarde y las lecciones empezaban a las tres. Entonces, tenía que irse en carreras, mi esposo, ¿verdad? Ella llegaba, ni siquiera le daba tiempo muchas veces de almorzar. Es cierto. Porque justo en ese momento, pues, ya entraban las lecciones. Apenas llegaba, se cambiaba y se iba directamente. En algunas ocasiones, creo, Génesis, que fuiste hasta con uniforme escolar, ¿verdad? Porque ya no había tiempo para eso. Y ese sacrificio que pasamos a nivel familiar, tanto Génesis como nosotros, como padres, tuvo y ha tenido fruto. Y eso es lo que queremos impulsar, que usted, de la mano de sus hijos, impulse todas esas partes, esas artes, impulse sus dones, esos talentos, que muchas veces los tomamos por poco. Si a su hijo le gusta bailar, si a su hijo le gusta hacer maromas, si a su hijo le gusta tocar un instrumento, sepa disfrutarlo usted con él y también sepa incentivarlo para que pueda tener beneficio. Que podamos ser sensibles, que dejemos de pensar en el yo, a pesar de que uno como padre llega de trabajo, llega cansado, llega agotado. Pero cuando el hijo le dice, o le canta, en este caso, que podamos sacar ese tiempo de calidad y prestarle atención, porque puede hacer que tengamos un hijo demasiado talentoso. Un hijo con una carrera o una expectativa de futuro impresionante. Y adicional, es ese apoyo, para que los niños puedan sentir realmente ese amor de padre, realmente ese amor de madre, y que puedan vivir una vida sumamente diferente. Que pueda vivir una vida tomando decisiones en el respaldo que los padres le podamos dar. Bueno, Génesis, yo creo que nos vamos a ver en el próximo programa, el día de mañana, domingo, y que viene grande sorpresa. Yo sé que nos va a dar una gran sorpresa a nosotros y al público, así que qué tal si nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana. Sí, hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No se lo pierdan. Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida.